Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, preparador profesional de impuestos, con una maestría en contabilidad. Por más de 25 años estoy en la industria tributaria y he visto cómo muchas personas han progresado, han abierto sus negocios de impuestos. Aquí estoy llegando a usted porque usted está interesado en tener su propio negocio, en iniciar una carrera tributaria como preparador profesional de impuestos. Esta profesión le va a dar varias satisfacciones a nivel profesional. Inicie ya mismo el curso de preparador de impuestos con nuestro sistema. Le guiaremos paso a paso para que usted comprenda, entienda y pueda trabajar en la siguiente temporada como preparador profesional de impuestos. Nosotros le estamos guiando. Matricúlese ya en el curso. Esta es la oportunidad que estaba esperando. Aquí puede encontrar los detalles de la duración y todo el contenido del curso de preparador de impuestos. Preparar impuestos es ser un profesional respetado en Estados Unidos. Así que no se pierda esta oportunidad. Los cursos inician muy pronto. Tenemos poco tiempo para que usted se profesionalice. Si usted ya es un preparador de impuestos y quiere reforzar todos sus conocimientos, si la temporada anterior inició y todavía tiene vacíos, aquí está la oportunidad de tomar el curso de preparador de impuestos. Preparador profesional de impuestos con una entidad calificada, reconocida con el IRS. Así es, amigas y amigos. Usted tiene la palabra. Usted tiene la oportunidad de convertirse en preparador profesional de impuestos. Hacer una carrera tributaria en este país. Tener su propio negocio. con una mínima inversión. Todo depende de usted. De que haga su estudio. Que asista a las clases. Todos los cursos que nosotros le vamos a otorgar son cursos de profesionalización para que usted tenga todo el conocimiento que necesita. No se pierda este curso. Aquí aparece el link para que usted pueda saber más acerca de este curso. Lo pueda comprar, lo pueda estudiar y más que todo pueda asistir. Las clases son en vivo, clases virtuales en vivo, donde usted va a aprender a preparar impuestos. Le vamos a enseñar todo lo que necesita para que pueda iniciar su propio negocio. Un negocio que tiene un futuro, una carrera tributaria, una profesión en Estados Unidos de América. Si usted es un inmigrante que no ha podido focalizar un futuro, que no ha visto la luz al final del túnel. Esta es la oportunidad que estaba esperando. Convertirse en preparador profesional de impuestos. Preparador profesional de impuestos. Una carrera respetada en los Estados Unidos. Una carrera a la que jamás le afectan las recesiones porque todo el mundo necesita preparar impuestos. Más de 85 millones de declaraciones se preparan cada año. Participe usted de todo este pastel para que usted empiece a ganar dinero en su propio negocio en los Estados Unidos de América. Hacer esta carrera le abrirá puertas. La puerta que usted estaba esperando para un futuro mejor, para alcanzar el éxito conjuntamente con toda su familia. Le esperamos aquí. No pierda esta oportunidad. Regístrese hoy mismo. El curso inicia pronto. No se lo pierda. El curso de preparador de impuestos le dará a usted la oportunidad de tener su negocio propio en Estados Unidos. Llame ya. Conviértase en un preparador profesional de impuestos. Los cursos inician. Comuníquese ya. Ingrese a la página web de cursodetaxes.com para que usted pueda adquirir este curso y sepa más acerca de cómo funcionan los impuestos en Estados Unidos. ¿Quién puede ser el dueño de una empresa de preparación de impuestos? Usted. ¡Le esperamos! Usted. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.